No son de losis Acomódate de manera que de usted lo disfrute y te enamores Quiero darte muchas ganas de guayarme Estas partes se hablen una vez que te tenga Nunca voy a soltarte Acomódate, vamos pa' la pared Tú y yo Tú eres la gacha y yo Te aseguro un perreo verdadero Acomódate, ven, vamos pa' la pared Tengo muchas cosas que decirte Sentirte, consentirte Ven, nena, ven, pa' llevarte un ratito Hacia un lugar donde estemos solitos Tú te quedas callada y nos damos cariñitos Mi que tu mamá te di un cantito Tengo la ruta y es pa' lo oscuro Mi que tu mamá te di un cantito Estamos seguros que eso te lo dio tu mami Pa' que tu mamá te di un cantito Ponte ready Vamos ya antes que te arrepientas Tranquila que yo tengo la herramienta Bailando tú te doblas Encima tú me sientas Acomódate y dime si te gusta no me mientas Ay que la mano te la pared Yo te voy a enloquecer de tantas cosas que ya haré Te lo entiendes a la cabeza toda yo te besaré Tan grande, ese booty yo no fallaré Mami, respélate, la capacidad la rebel Acepta mi invitación nuevamente al fall level Cuarto nivel, pa' que te desarrolle Se altera en tu sentido, hablo bajito y tú me oyes Solo se quita el pantalón No hay que decírselo Lo que a mí me gusta yo no tengo que pedírselo Déjate llevarme a mí, paso por paso Vacila con nosotros estos gangueos tan escasos Acomódate, ven, vamos pa' la pared Tú y yo Tú eres la gata que yo quiero Te aseguro un perreo verdadero Acomódate, ven, vamos pa' la pared Tú y yo Tú eres la gata que yo quiero Te aseguro un perreo verdadero Los caminos conducen pa' lo oscuro, pa' lo oscuro Nadie ve, yeh, yeh Fue un placer conocerla a usted Fue un placer conquistarla a usted Hacer de lo que se hace Yo soy un niño malcriado No me había presentado Yo soy un otro loco, nadie ve, yeh, yeh Esto es oscuro Y te aseguro Que te insula pa' que nadie ve, yeh, yeh, yeh Grande Tú no te imaginas lo que yo quiero hacer En oscuro tardamos el placer Y yo soy un nuevo Dámelo, tú no es una dosis de pasión En la pareja, suavemente hacerlo Vamos a matarnos las ganas Quiero darte muchas ganas de guayarme Nuestras partes se hablen Una vez que te tenga Nunca voy a soltarte Nuestras partes se hablen Nuestras partes se hablen Una vez que te tenga Nunca voy a soltarte Quiero darte muchas ganas de guayarme Quiero darte muchas ganas de guayarme Acomódate, ven vamos pa' la pared Tú y yo Yo eres la gata que yo quiero Te aseguro un perreo verdadero